Maxi, truso, aquí le damos la bienvenida. ¡Aplausos, truso! Con toda la onda. Me veo grande. ¿Cómo andás? ¿No sos chiquito? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. ¿Vos cómo andan allá? ¿Cómo anda todo hoy? Gracias por llamarlos ahí más a ti. Hoy un lindo día, ¿eh? ¿Qué tal allá? ¿Estás en Italia o no? Estoy en Italia, en Roma, dentro de todo. El tiempo se mantiene bastante bien todavía. Si bien empezó el otoño, pero hace 25 grados. ¡Ay, qué lindo! Por suerte, bastante bien. ¡Qué lindo! Claro, si bien era poquito el otoño, el invierno, nosotros el verano. Allá llega el verano, lo más lindo está llegando ahí, así que bueno. Bueno, queremos, mucha gente por supuesto te conoce, sos súper popular, pero queremos también preguntarte sobre lo que se viene, sobre esta canción que vas a lanzar como nuevamente. Contanos un poco en qué momento estás también en esta situación, en esta cuarentena, en esta The Girl. The Girl. Y, bueno, el tema decimos un poco, hace poquito presentamos un tema que se llama Getaway, hace ahora como tres meses, cuatro meses, y ahora decidimos un poco, como el mundo está un poco parado con esto de los shows y todo, la idea es presentar seguido canciones, ¿no? Un poco. Ya que el tema de Getaway está en una película en Italia que acaba de sepizar este jueves, decidimos hacer un relanzamiento de la canción, remasterizada y todo, y eso es con, junto a Steffi Denberg, que es la amiga de Mosque que aparece en el video. Una grosa ella, ¿no? Sí, que es una influencia súper muy importante. ¿Eh? Una grosa ella. Sí, 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 aparte es la novia de Pela, muy contenta. De Pela, claro. Que está ahí en Blanca Ross. Ella te compartió en Instagram, Maxi, compartió esto. Yo me enteré gracias a Estefany, ¿sí? Sí, sí. Con padre. Yo me escribo y nos escribimos, somos amigos hace tiempo, así que se suena divina a ella, bueno, es lo que también lo conozco, tiene todo, toda la gente muy, muy buena. La verdad que laburantes, este, y noto que, bueno, que es una linda canción y está bueno, a veces, un poco la pandemia lo que nos hace ver es que por ahí muchas cosas que se fueron dejando de lado, sin que uno tenga la oportunidad, y lo corríamos tanto en el mundo antes, en el tiempo antes, que siempre había que sacar algún tipo específico de canción, y ahora, al bajar un poco, uno toma conciencia. Y bueno, ya que este tema también está bueno, estaría bueno editarlo y moverlo un poco, entonces, bueno, por suerte estamos como con esa canción. Maxi, buen día, buenas tardes allá, te saluda Matías. Y te quería preguntar, esto de lo que venías hablando... Buenas tardes, Matías. Bien, todo bien. Bien, te quería preguntar, esto de lo que venías hablando, ¿no?, la pandemia dentro del mundo, lo que te hizo trabajar tus objetivos y tus proyectos, ¿no?, cómo fueron durante todo este año, que nos llevó todo casi un año ya. Y estuve mucho componiendo, como todos creo que, como hacen los mayores artistas, un poco componiendo y buscándole la vuelta de rearmarse, como todos, un poco el parecido, ¿viste?, viendo la manera de rearmarse de algún modo y viendo cómo va sucediendo todo esto poco a poco, ¿no? Este, hay que ver que, yo creo que los más tañados por ahí en esto son el turismo, un poco lo que tiene que ver con los cines también, la música, la música, la eduleta. Los cines, decir que tienen, tener las plataformas un poco, tipo Netflix o tipo Amazon, todas esas, bueno, pero igual, es lo mismo, ¿viste?, que me parece que no es lo mismo que llenar, llenar butacas, llenar lugares así, este, llenar cines, esta peli, ¿viste?, que hay que tener que hacerlo, ¿viste?, todo, todo tenga que ser directamente ya por internet, hay que verlo, 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 hay que ver cómo se va, cómo se va todo desarrollando, no se sabe, viste, la verdad que no se sabe, hay que intentar vivirlo lo más tranquilo posible y también tomar reflexión de las cosas que más nos importan de verdad con esto, ¿no?, que me gusta, yo volví con un poco mi esencia en algunas cosas. Ahora, Maxi, ¿cómo te vinculas con el público argentino? Porque leyendo un poco de tu historia, digo, hay tantos temas que son tan populares y uno los sigue teniendo en su lista de reproducción y ya se convirtieron en clásicos pero sos súper activo en las redes, en Instagram, me imagino que se dice en contacto con toda la gente de Argentina y vas contando las novedades Sí, sí, sí claro, claro que sí primero que allá bueno, el éxito fue increíble primero que llegaste a Argentina más allá de eso, o sea que es una cosa que siempre es tu país empujando un poco llevas la bandera y apostando a la Argentina por ahí ahora en octubre en octubre o principio de noviembre hagamos un streaming desde Milán ahí es una especie de show especial junto a la gente de Time for Fun tal vez estamos estudiando un poco eso con la discográfica y la gente de Time for Fun aparte para hacer un streaming una prueba de streaming de show en vivo desde Milán desde un lugar en Milán Sí bueno, para el Rollo un tipo de cosa distinta es un show streaming que es parte en vivo y parte no o sea, parte en vivo, parte grabada y parte y parte de hacer en directo, ¿no? Claro, y cómo haces vos en esa situación cómo haces también para motivar a la gente porque tocás como música que la gente suele levantar pero quizás en la casa buscás alguna estrategia te vestís todo de color ¿cómo haces? Claro ¿qué producción haces para también incentivar y que la gente se cope desde la casa? No, desde la casa mucho tampoco o sea, siendo quien soy me parece que Naturalidad me siento muy tranquilo sí, sí siento quien soy o sea, no si bien no va a ser desde la casa sino va a ser desde un estudio Milán no voy a hacer este show en vivo desde la casa va a ser desde un estudio porque tengo una especie de teatro no sé, estamos viendo eso Claro ¿y vos qué mensaje le darías a Maxi a los chicos? De la casa sí, me puedo armar como una escenografía en Buenos Aires tenía armado todo como una escenografía acá en Roma yo estoy en Roma en este momento y acá me puedo armar como una escenografía por suerte como me junto mucho con los directores muchos directores importantes de Italia también puedo armar hasta Chinecita o sea, la verdad que es como que estoy muy seguro de lo que hago claro o sea, me siento que lo que hago es este todos tienen que sentirse así todos tienen que sentirse así así, así obvio con buena música sí, eso te iba a decir Maxi porque vos ¿qué mensaje le podés dar a los jóvenes? hay muchos jóvenes que les copan al mundo de la música muchos que tienen este concepto pero vivir de la música es como que es medio complicado y vos te la jugaste viajaste viajaste de una es más, hay una anécdota seguro la viste Maxi pero uno de los videos más vistos que tenés vos de un compañero de tu primaria que contó que te extrañaba que o sea, como que te cruzó después de mucho tiempo a través de la televisión claro como ese sí, 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 sí es verdad yo creo que a mí me parece y descubro un poco con esto también de la pandemia me parece que vos tenés que hacer lo que tenés ganas de hacer bien perfecto si te gusta la música o te gusta el cine o te gusta lo que tengas ganas viste y la música es medio algo si sos adolescente tenés que aprovechar la adolescencia para hacerla también o sea empezar de adolescente es muy importante después bueno seguís yo soy también hacer músico pero también medio que estoy medio también produzco y hago cosas viste estoy metido en el cine como que fui pasando por varias estoy como me fui mezclando con distintos artes también aparte de hacer canciones que me gusta mucho pero creo que la adolescencia es un buen momento como para armar una banda de rock o una banda de mira la recomendación de Maxi ahí para los chicos que se animen o no que se la jueguen si tenés 17 años no perdás el tiempo y armate una banda de rock y vamos todavía es entusiasmo es el que queremos también en los jóvenes es un gran ejemplo lo que das y hay algo como ya anunciaste que se viene en stream pero ya estás pensando alguna canción nueva o sea por dónde viene tu futuro musical y el futuro musical si tengo muchas canciones nuevas y y viejas que están buenas también obvio muchísimas obvio eso ya lo conocemos mira mi favorita es Pissi no la digo si me encantan todas pero esa es como la no la digo la digo un poco la digo así trabajo todo el tiempo todo el tiempo estoy haciendo canciones nuevas primero para escancitar un poco claro no hay que perder el ejercicio de hacer lo que te gusta no como un director de cine como un actor como un este en el arte un desarrollador de ideas como un escritor como también todo el tiempo hay que estar haciendo cosas sin parar y en eso me mantengo un poco activo componiendo mucho y buscando nuevos géneros hoy creo que creo que redescubro que por ahí géneros que yo había hecho por ahí en Argentina en el 2014 2013 así somos los que están un poco escucho de Wii quien escucha esas cosas y en el fondo viste veo que un poco venimos bien porque la escucho tema no eres lonely y es como es el género que viene porque estamos adelantados mucho tiempo Maxi durante todos durante varios dichos que tuviste recién estuviste diciendo bueno que estuviste pensando todo este tiempo durante la pandemia esta nueva era ¿no? ¿qué sacas de positivo con todo esto lo que está pasando también? y saco de positivo que primero que me parece que el mundo estaba demasiado contaminado contaminado de todo desde el humano hasta contaminado de tecnología contaminado de cosas y esto es como hizo bajar un cambio y nos hizo acercarnos un poco más a nosotros iba a llegar había una sobrepoblación en los lugares ya que sobre yo me refiero a la turística de lo que sea ya que no daba para más esto es un poquito que los países se recluyan en su mundo y empiecen un poco a pensar un poco más en ello sino pensar por tanto una especie de desglobalización hubo una globalización demasiado fuerte que llevó también a un a un se bajó mucho el nivel estético hizo bajar mucho el nivel estético el nivel cultural no sé si esto me parece que esta desglobalización va a ser que las culturas de los países y los lugares empiecen de nuevo a producir cosas por sí mismos no dependan tanto de que se yo de como se dependía un poco de que se yo de que eran superpotencias excelente en Italia por ejemplo lo que está pasando es un poco eso en Italia el grupo un poco aprendió a vivir a depender a no depender tanto de Estados Unidos ellos mismos se autoestecen directamente un poco y esto está muy bueno me parece que es lo que tenía que pasar en varios lugares no pensar tanto que tenemos que vivir de lo de afuera sino que podemos vivir de lo de adentro también excelente Maxi nosotros nos vamos a despedir pero con tu imagen si te parece con tu música te agradecemos realmente que hayas estado con nosotros y bueno lo mejor también para lo que se viene chao Maxi bueno gracias a ustedes chicas gracias a vos los dos están ahí muy elegantes gracias es un encanto tenerte bueno nos veremos pronto nos veremos pronto ahí por nos veremos ahí por Argentina nos veremos dale la gente por donde puede seguir por donde te puede seguir muy contentos muy animados se nos ve con muy buena onda son las 10 de la mañana son las 10 de la mañana Maxi 10 de la mañana estamos con la energía arriba así que bueno así que gracias los admiro la verdad que los admiro mucho y nosotros a vos desde ya así que quedate ahí ahora no te vamos a hablar más porque nos vamos pero quedate ahí interpretando también una de tus temas no te pierdas de nuestro baile con tus temas imperdible el baile por favor no no electrónica full chau Maxi chau a todos que tengan un buen fin de semana chau Mati nos vemos it's the way that I can feel it the way that I can feel it I can please me girl please me girl please me for a while Gracias por ver el video.